...ahí, representando a Cantiglas. Fue un aplauso para Calé. Luego viene Diego Leonardo Curiel, representando al Hombre Araña. Ahí va caminando el Hombre Araña. Luego viene David Villalobos, representando a Tintán. A ver, un bailesito con Tintán, por favor. A ver que vos tienes Tintán, ahí lo tienes. Ahí viene, un personaje muy, muy de su época. Luego viene Denise Villalobos, representando a la Inca María. Ahí la tienen. Luego viene Andrea Villalobos, representando a la Chivo Antrufia. Ahí la tienen. Fuerte el aplauso, por favor. Viene Nancy Guadalupe Estrato Bar, representando a la Chirinina. Ahí la Chirinina no quiere caminar. Adelante. Y finalmente, a Emily Fernández González, representando a la Chirinina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós!